En el puesto de mando avanzado, la ministra se ha interesado por la labor de los efectivos que luchan contra el fuego. Ha sido ejemplar el trabajo, todavía no podemos dar por vencido el incendio, debemos ser extraordinariamente cautos. Convencida de que se puede mejorar, la ministra ha recordado que en los últimos años se ha establecido en las islas la base permanente de Punta Gorda con medios aéreos y que la reacción del Estado ha sido inmediata. El hecho de que esto sea así y que podamos sentirnos con mayor confianza con respecto a nuestra profesionalidad en la respuesta y la coordinación entre las distintas administraciones no significa que no debamos seguir mejorando, actualizando y reforzando medios. Rivera tampoco pierde de vista que la batalla contra los incendios se debe librar todo el año y que nos enfrentamos ahora a una nueva etapa con la declaración de zona catastrófica. El gobierno de España está aquí, está con los tinerfeños, está con las personas que han vivido con angustia estos días, está con el compromiso, con la convicción de que tanto en el momento de la emergencia como en el momento de la restauración, de la recuperación, debe aportar también su granito de arena. En Isaña la ministra tendrá la oportunidad de visitar las instalaciones del Instituto de Astrofísica de Canarias que se han visto amenazadas por el fuego. Gracias.